Lesiones, tortura, mala alimentación y abandono marcaron a los más de 50 perros rescatados por la asociación Mundo Patitas que hoy, a pesar de su pasado, se encuentran en un refugio en espera de un nuevo hogar. El equipo de Norma Huerta, fundadora de la asociación, se especializa en rescatar a animales en situación extrema de maltrato, abandono y riesgo. Actualmente resguardan a alrededor de 50 canes, sin embargo, son cientos de historias las que Norma ha encontrado a lo largo de 12 años de existencia de Mundo Patitas. Un equipo de 12 personas y entre 250 y 300 voluntarios itinerantes recibe reportes de maltrato a través de las redes sociales o vía WhatsApp, rescatan a aquellos que más peligren y posteriormente son trasladados al refugio ubicado en Huehuetoca, Estado de México. Vamos por ellos, los rescatamos y los llevamos al veterinario y después vienen aquí al refugio, que es un lugar provisional en lo que les encontramos un lugar adoptivo. Se entregan esterilizados, vacunados y no tienen ningún riesgo, como pueden ver, de agresión ni mucho menos. Cada rescate se da a conocer a través de las redes sociales. De esta forma, las personas que se solidarizan con la causa pueden aportar con donaciones en efectivo, depósito o en especie para la recuperación de cada perro, sus cirugías en caso de requerirlas y rehabilitación. Hay perritos que yo digo que nacen con estrella y otros perritos que nacen estrellados. El tiempo promedio de adopción es de tres semanas a dos meses, pero tenemos aquí perros que tienen años con nosotros y que no han sido adoptados. Es muy importante la prevención, fomentar el no abandono, fomentar la esterilización para que no nazcan más animales no deseados y sobre todo denunciar para que haya cifras, para que la autoridad pueda actuar, para que haya denuncias tangibles y por lo tanto actuación. Acérquense a cualquier fundación por asesoría a donde tienen que denunciar y bueno, pueden ustedes ser voluntarios los domingos en el Parque México, acompañarnos entre semana a dar charlas escolares, a difundir la información que subimos a las redes sociales, siendo hogar temporal, donando alimento para que ellos coman, donando el efectivo para poder pagar. Con información de Sharon Cuandón e imágenes de Iván Santiago, Notimex.